bueno chavales que tal como estáis sean bienvenidos a este nuevo vídeo para la página ya tenía mucho que no subía vídeos al canal y bueno voy a subir este así que si ven que el mouse aparece aquí en medio de la pantalla no sé por qué sale así bien vamos al juego de pesadelo o de y de terror llega puesto en el canal oye que no puede salir o entrar es que vamos nosotros a entrar bueno pues vamos a ver de qué trata esto de dónde va la piña las teclas de moverse espacio y tal a pb mira 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 turn de genera turón toda la que algo me dice el generado a ver este juego no me da vidas ni nada así que hay que hacerlo nada más una vez y puedo puedo correr o no pudo me fue para activarla si run away aquí hay una llave mi que hay mini llave dice sparrow valve is in the administration room algunas válvulas de administración no sé para esto si se puede y bueno acá de mi lado tengo los ítems que son la lámpara y la llave la mini llave bueno puedo correr creo que no puedo correr verdad uy me saltó esto no sé por qué me saltó esto perdón no sé por qué me saltó ese cuadro no puedo correr me está dando miedo la música eh restrooms no son los baños estos de aquí administración que dicen ahí ah persona dice personal autorizado de administración no sé qué significa los lavabos hay que ver todo bien porque luego mira mini key otra mini llave no hay nada más allí no ni en los excusados no aquí tampoco baños no puedo correr no sé por qué no me deja correr nada más estaría ah oscuro sí llave de la administración mira no sé si hay que ir por acá no no me deja correr no sé por qué vale se abrió la administración oh oh shit me asustó eso me asustó eso eh huepucha joder tío me dio un susto cojonudo waterhouse key ah mira aquí está la válvula esta generador secuencia y 42 13 42 13 mira eso no me permite correr no sé por qué pero no me permite correr un momento voy a revisar algo un momento voy a revisar algo ok sigue grabando perdón no entiendo a ver voy a ir de qué lado para ver necesito la secuencia ganado risk electric shock burger a ver y una x y una x no creo que necesita un desarmador esto 4 minilla 4 a 4 llaves maestras dice que dice don't look back restrooms don't look at no no se abre tampoco se abre bueno tengo un desarmador ya las bancas no funcionará funcionará ah vale funcionó uh 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 paso de nuevo shit is not safe out there no sé qué sea eso minikei bueno hay tres llaves aquí hay un foco master key master key él not power ok hay que activar hay que activar la corriente y de una llave maestra que no sé dónde chuchas está la llave maestra la pedía esto no está vacío si no me deja correr tío me deja nada más saltar como un huevón master key a ver de dónde es esa master key no sé si es de aquí no pues parece que no el foco va no no va allí va en el otro en el otro cuarto aquí no ya está bien hay que recordar que es 42 13 wow voy a retirar de nuevo 42 13 2 13 si es una secuencia vamos a ver como es que me da miedo 4 4, 2, 1, 3, a ver, bien, eh, que pasa? Quer ver, ¿verdad? me espanto no me la da cuál es el código que no sé ¿se apagó? 6 minutos 6 minutos 6 minutos es que bueno me mató bueno no importa a ver así que la vamos a dejar entonces así que la vamos a dejar nada más no se usa mucho así que hasta aquí la vamos a dejar espero que te haya gustado este video no olvides suscribirte que yo soy chucky así que nos vemos chao chau 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 Gracias.